Piratas cibernéticos conectados con el gobierno de Vladimir Putin penetraron los sistemas electorales de 21 entidades en Estados Unidos en el proceso de las elecciones presidenciales de 2016, así lo afirmó este jueves un funcionario estadounidense. Sin embargo, la División Cibernética del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos descartó que la intervención rusa haya impactado en el resultado porque no eran sistemas de conteos de votos. Una corte de Argelia en África condenó a dos años de prisión a un hombre que puso en riesgo la vida de su hijo al sostenerlo afuera de un balcón en un edificio de varios pisos de altura, tomándolo solo por la camisa y amenazando con soltarlo si no conseguía miles de likes en su publicación que había hecho en Facebook. El hombre fue sentenciado a prisión este lunes, pues la justicia de Argelia determinó que la imagen era muy clara y la vida del niño se había puesto en riesgo. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció este miércoles que su gobierno tiene pensado construir el muro en la frontera con México con paneles solares, con el propósito de que se pague por sí solo con la energía limpia que generará y le cueste menos a México, cuya construcción está prevista para 2018. Asimismo anunció que pronto hará públicos cambios en la política migratoria para exigir a futuros inmigrantes que tengan independencia económica y no reciban beneficios de programas sociales hasta que hayan cumplido mínimo cinco años en su país. La FIFA cumplió su advertencia a los aficionados de la selección mexicana y retiró a dos mexicanos del Estadio Fist, donde este miércoles se jugó el partido México contra Nueva Zelanda por no acatar la advertencia de la FIFA y hacer su famoso grito homofóbico. Para ello, agentes encubiertos estuvieron en las gradas del inmueble y tenían la misión de señalar a los aficionados que reiteraran el grito, situación que no desapareció del todo a pesar del llamado a la afición de la selección mexicana. El representante comercial de la Casa Blanca, Robert Lighthizer, reportó este miércoles al Congreso que la administración de Trump planea iniciar el 16 de agosto la modernización y renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con México y Canadá y consideró que posiblemente terminen las negociaciones a finales de este año, aunque dijo que Estados Unidos no entrará a renegociar con un plazo fijo para completar este proceso.